Díganle al amor que no lo quiero en mi vida DJ Eder, el que todo lo pega, aquí está DJ Yo posté todo mi corazón y me entregue con pasión Aquel sentimiento ingrato que muchos llaman amor Y es que en mi jardín ya no queda una flor Por cada una que entregaba recibía una traición Y ya tiré la toalla, ya no voy más Si el amor toca mi puerta díganle que ya no estoy Que tomé un avión bien lejos y con mi soledad me voy, me voy Y ya tiré la toalla, ya no voy más Si el amor toca mi puerta díganle que ya no estoy Que tomé un avión bien lejos y con mi soledad me voy, me voy Jerry Rocha, Brainer y los cazadores El botota, los nakers y los bufias vale que Díganle al amor que no lo quiero en mi vida Que se vaya bien lejos porque a mi me ha causado No me echen la culpa a mi y díganme quién puede resistir en la vida Todos los días, golpe tras golpe, eso no hay que no soporte Yo he entregado todo y a mi no me corresponde No me echen la culpa a mi y díganme quién puede resistir en la vida Todos los días, golpe tras golpe, eso no hay que no soporte Yo he entregado todo y a mi no me corresponde Y ya tiré la toalla, ya no voy más Si el amor toca mi puerta díganle que ya no estoy Que tomé un avión bien lejos y con mi soledad me voy, me voy Díganle al amor que no lo quiero en mi vida Que se vaya bien lejos porque a mi me ha causado muchas heridas Díganle al amor que no lo quiero en mi vida Que se vaya bien lejos porque a mi me ha causado muchas heridas DJ Flow, Gato Perreo, Garipiano y DJ Luis Rey Aquí está el pato ¿Quién es? El amor ya se fue, me ha causado heridas, me ha hecho papá vender Ya yo no lo quiero aquí, no me dejes ser feliz Que se vaya bien lejos y me dejes vivir ¿Quién es? El amor ya se fue, me ha causado heridas, me ha hecho papá vender Ya yo no lo quiero aquí, no me dejes ser feliz Que se vaya bien lejos y me dejes vivir No me echen la culpa a mi, díganme quien puede resistir en la vida todos los días A golpe tras golpe, eso no hay quien lo soporte Yo he entregado todo y a mi no me corresponden ¿Quién es? El amor ya se fue, me ha causado heridas, me ha hecho papá vender Ya yo no lo quiero aquí, no me dejes ser feliz Que se vaya bien lejos y me dejes vivir ¿Quién es? El amor ya se fue, me ha causado heridas, me ha hecho papá vender Ya yo no lo quiero aquí, no me dejes ser feliz Que se vaya bien lejos y me dejes vivir Díganle al amor que no lo quiero en mi vida Que se vaya bien lejos porque a mi me ha causado muchas heridas Díganle al amor que no lo quiero en mi vida Que se vaya bien lejos porque a mi me ha causado muchas heridas Díganle al amor que no lo quiero en mi vida